Un, dos, y un, dos, tres, sí Bueno, yo soy Lina, estoy acá con mi compañera Kika Ella nos viene a contar cómo le ha parecido en Rearte Pues a mí me ha parecido muy chévere porque en estos talleres hemos conocido muchas partes de la localidad Antonio Nariño Y podemos conocer y cómo fijarnos más en cómo está compuesta la localidad ¿Y qué es lo que has aprendido? Pues yo he aprendido cómo redactar un texto, cómo hacer una noticia periodística Cómo redactar, sí, cómo redactar, formas de cómo expresarnos Es como más fácil Ah, qué bien ¿Y qué más nos cuentas? No, pues que se fije mucho en las cosas que hay en nuestra localidad Porque muchas veces pasamos y no nos fijamos en las cosas que tenemos alrededor ¡Emplea, te comunica! Hola, mi nombre es Ángela, estamos con... Ana María Ana María, ¿qué te ha gustado del proyecto En Rearte? ¿Para qué me ha servido? Me ha servido pues aprender, me ha servido para aprender a tomar fotos, bueno fotografías Porque pues algunas veces no quedan bien Pues también he aprendido a verificar que es una noticia, una crónica Pues no sé, cosas variables ¡En Rearte! ¡Tengo un hija! Muy buenas tardes, yo me llamo Marielin y estamos con la profesora Maleli Bueno, ¿tú qué les enseñas a ellas? Bueno, en el proyecto En Rearte Comunica lo que hemos trabajado con las niñas de LIDIPRON Ha sido diferentes géneros periodísticos, hemos hecho una maratón fotográfica Hoy hicimos un programa de radio y hemos aprendido también a hacer video Muy bien, ¿cómo te has sentido? Muy bien porque las niñas son muy activas, trabajan muy bien, siempre están participando Van a seguir con su medio de comunicación, eso es lo que espero, que sigan participando Y siempre tienen ideas nuevas que es lo importante de estas jóvenes ¿Qué es lo que han trabajado? Bueno, ellas van a hacer una galería fotográfica, que la vamos a ampliar con la maratón fotográfica Tienen también un programa de radio y vamos a hacer un blog para que ahí puedan contar todas sus experiencias Porque además vamos a hacer una revista En Rearte Comunica Lina de la maratón fotográfica me contaron que abordaron un personaje muy gracioso ¿Nos puedes decir, contar un poco de él? Ah sí, doña Rulos, pues la señora venía de Venezuela Nos dijo que hace un mes había llegado a Colombia Nos dijo que le había parecido muy chévere, que había conocido muchas partes Y nos preguntó que para dónde íbamos, que si éramos turistas Y le respondimos que no, que éramos de acá de Bogotá Que estábamos tomando fotos, cogiendo a personas distraídas Tomando fotos artísticas Y no, pues todo estuvo muy chévere En Rearte Comunica